Hay bienes y mulas ha contado la flor Y quebrando las piscinas cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Se ha con la realidad de mi corazón Cumbia con la cumbia, arriba de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la realidad de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Y quebrando las piscinas cuando pasa el malecón La luna se ha tardado, pues se fue a bailar, cumbia, cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón, ahí viene mi mujer, está levantando el vacino, y quedando a la cintura cuando pasa el palecón, cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina. Mi corazón, la cinta no queda al ritmo de cumbia, en las caderas, con el sabor de cumbia, cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!